La primera película era muy chiquita y se llamó Serpiente de Cascabel con un concurso que, con María Duval y Torri, con un concurso que hizo Slipper, Radiolandia, Chas de Cruz, donde imagínate, trabajábamos Ana Líaga de ellos, Susana Campos, Marga Landova, Graciela Lecube, un montón de gente que además después fueron estrellas. Marga era bailarina aparte, ¿no? Claro, pero ahí hacía de actriz. Y bueno, éramos todas rubiecitas con flequillo, hacíamos un colegio, las alumnas de un colegio, compañeras de María Duval, esa fue mi primera película.